Edge Entertainment nos trae Breaking Bad, el juego de tablero, un juego que es obviamente muy enfocado a fans de la serie de televisión Breaking Bad, esta serie de Walter White, el profesor de química que se mete a narcotraficante casi o más bien químico de narcotraficantes y que nos pondrá a jugar en una serie de facciones, el juego va de 3 a 8 jugadores, podemos llegar a tener hasta 8 siendo 2 personajes por facción y en el que tendremos que tener el mínimo siempre 3 facciones en juego, por eso empiezan 3, de las 4 facciones que hay 3 son de criminales y 1 es de la DEA, así que el juego será un poquito asimétrico según la facción en la que estemos, según el número de jugadores si va de 3 a 5 solo puede haber un agente de la DEA, si va de 6 a 8 puede haber 2 agentes de la DEA y como digo es un poco asimétrico porque las condiciones de victoria cambiarán, el juego se termina cuando solo quiere una facción en pie, digamos, todos los demás estén fuera de juego, sea la facción que sea, es la victoria genérica, digamos, esa facción gana o puede acabar para los narcotraficantes, para los malos, digamos, para las facciones criminales puede acabar si venden el suficiente cielo azul, la suficiente droga hasta el nivel que marca el juego, depende también del número de jugadores o para la DEA si consigue incautar todos los laboratorios que están en juego, los laboratorios además también cambiarán según el número de jugadores. Os enseño cómo va esto, tengo aquí el despliegue, vale, esto sería un despliegue en 4 jugadores, sé que veis las tarjetas un poco cortadas, pero bueno, no importa, ponemos el tablerillo de la DEA y los tablerillos de las 3 facciones criminales en este caso porque están las 3, pero si hubiese, por ejemplo, si fuese una partida de 3 jugadores y la facción de los pollos no estuviese, pues ponemos estas, así tenemos 3 facciones diferentes, vale, no tienen que ser 3 criminales, 3 facciones diferentes, la DEA, el clan Juárez y Heisenberg, pues ya sería suficiente. Pero bueno, en este ejemplo he puesto las 4 y están las 4 y he puesto un personaje de cada, aquí tenemos a la gente de la DEA, a Hans Rubber, tenemos a Tuco Salamanca como el clan Juárez, tenemos a Gus Frink como los pollos hermanos y tenemos al propio Heisenberg, a Walter White para la facción de Heisenberg, cada jugador tendrá su personaje, pertenecerá a una facción que venía aquí indicada, tendrá unos contadores de vida, bueno, lo veis mejor en este lado, que van con unas fichas que se pueden retirar, cuando perdemos todas las fichas estamos fuera de juego y cada jugador tendrá, o más bien cada facción, tendrá un mazo de cartas, los jugadores de la misma facción comparten el mazo, tenemos los 4 mazos incluyendo el de la DEA, vale, cada jugador empieza con un alijo inicial, 4 en este caso, por ejemplo, Heisenberg empieza a 0, la DEA también, la DEA, el alijo de droga de la DEA, es un poco diferente, y los clan Juárez empiezan con 5, y tendrán, pues, una mano inicial, 3 cartas, 2 cartas, 4 cartas, 4 cartas, además de unas habilidades, vale, aquí tenemos las cartas escogidas, tenemos más fichas de la droga, de Cielo Azul, y tenemos fichas de cárcel porque la DEA puede encarcelar, y luego tenemos laboratorios, depende del número de jugadores, habrá 2 o 3 laboratorios, en una partida como esta debería haber 2, pero bueno, son todas iguales, vale, estos laboratorios se pueden incautar, y es lo que hará que la DEA pueda ganar, si consigue echarlos todos fuera, vale, el juego en sí es sencillo, los jugadores tendrán las cartas en la mano, el límite es 6, si en algún momento tenemos más de 6 hay que descartarse, y durante su turno los jugadores podrán hacer 2 acciones de entre unas cuantas disponibles, hay 3 acciones que son básicas, que pueden hacer todos, que es robar cartas, vale, podemos robar una carta del mazo, ojo con el límite de cartas, jugar una carta, una de las cartas de la mano podemos jugarla, o bien también podemos utilizar una capacidad de las que hay aquí, cuando dice que es una acción, vale, sería una de las opciones, eso es lo más básico, que pueden hacerlo todos, pero luego los traficantes, los malos, tienen opciones adicionales, como por ejemplo, pueden llevar a un químico a un laboratorio, eso que se llama ocupar un laboratorio, pueden producir Cielo Azul si tienen un químico y un laboratorio, pueden retirar al químico, si lo desean, o pueden también vender Cielo Azul de su alijo personal, y es que la manera de ganar, además de la de barrer a los demás, para los criminales, es ir pasando este alijo, que solo se puede hacer uno por ronda, a su tarjeta, por ejemplo, este sería de los pollos hermanos, que van aquí, y esto se va llenando, vale, si jugamos solos, si solo tenemos un personaje de la facción, al llegar aquí, al vender 12, habremos ganado, sin embargo, si jugamos aliados, digamos, con dos personajes, pues tendríamos que tener unos cuantos más, como veis aquí, 18 en total, para poder ganar, vale, así que vamos llenando por aquí, por su parte, la DEA irá pudiendo jugar cartas según el nivel de peligro, y es que los criminales tienen dos niveles de peligros, cada uno de los personajes tiene un nivel de peligro propio, que depende del número de alijo que tenga, vale, y esto irá sumando, además, la propia facción, según los alijos que vaya, la droga que vaya vendiendo, también sumará el valor de peligro, pero no se suman, es decir, puede ser valor de peligro 3, 4, el que sea, y aquí valor de peligro 1, pues siempre se usa el mayor, vale, el mayor de los dos, de la facción en conjunto o del personaje individual, el más alto es el que se tiene en cuenta. Bueno, ¿y cómo va lo de jugar las cartas? Pues al final es sencillo, las cartas tienen texto que se resuelven, la, digamos, las acciones especiales de los malos, pues puede ser, por ejemplo, como os decía, poner un químico, yo puedo poner un químico en uno de mis laboratorios, vale, y de esta manera produzco, cuando ocupo un laboratorio, pues ya produzco droga o 4 que va a mi alijo, vale, siempre a mi alijo. Luego, más adelante, si tengo el químico y el laboratorio, puedo producir directamente con una acción, produces 4, pues otros 4 que puedo producir, vale, durante el juego podemos hacer alianzas, de manera que yo puedo poner un químico, si lo deseo, en el laboratorio de otro jugador de los malos, de los criminales, tenemos que negociar y demás, no podemos negociar con cristales, pero podemos negociar con todo lo demás, protección de la DEA o lo que sea, vale, entonces podemos ponerlos en otro. Cuando esto pasa, cuando alguien produce, produce la facción que esté haciendo la acción de producir, pero el aliado, digamos, se lleva un cristal adicional. Por ejemplo, si el Khan Juárez, estamos así aliados, produce, se llevaría, pues los 4 que produce Walter White, pero la facción de Walter White, bueno, el personaje de Walter White en sí, se llevaría uno más por estar colaborando. Por supuesto, también podemos retirar químicos, descartarlos, porque además de este tipo de alianzas puede haber traiciones, vale. Podemos poner cartas, las cartillas tienen unos huecos para poner cartas, que se pueden ejecutar a veces sobre otros, a veces sobre uno mismo, y que se tienen en cuenta durante la partida. Luego podemos tener cartas de acción normal, pero muchas cartas tienen un nivel de peligro. Tenemos que tener este nivel de peligro bien en nuestro personaje o bien en la facción para poder ejecutar estas cartas. Al final simplemente es ejecutarla y descartarla. Y luego incluso hay cartas de tiroteo en las que me permiten, pues eso, llevar a cabo un tiroteo, disparar a la gente y a otros clanes, y puedo tener incluso ayuda de mi aliado. Además estas cartas se acumulan, yo puedo jugar esta carta para tirotear al clan Juárez, y el clan Juárez puede jugar otra carta de tiroteo para devolvermelo. Luego yo puedo jugar otra si tengo. Al final el último que juegue carta es el que gana y se perderá una vida de la facción que pierda, vale. Así que es muy directo, como veis, con muchísima interacción. Por su parte la DEA tiene unas cuantas opciones. Puede incautar, cuando incauta se queda con el alijo, vale, de alguien, por ejemplo, todo este alijo, nos lo quedamos, se lo quitamos y nos lo quedamos como agentes de la DEA. Luego os cuento para qué valen los alijos de la DEA, porque es un poco peculiar, ¿no?, que los policías también tengan alijo. Puede haber redadas, cuando hay redadas, incautamos un laboratorio, vale. Entonces, si está ocupado, la carta de químico se descarta, esta se descartaría y quitamos uno de los laboratorios. Como os digo, la DEA puede ganar si consigue eliminar todos los laboratorios. Y luego podemos hacer vigilancias. Podemos poner a alguien en seguimiento, vale, a uno de los malos lo ponemos en seguimiento, de manera que está como vigilado, o incluso podemos hacer una redada, perdón, una patrulla, que se colocaría aquí la carta y todos los criminales están vigilados. Eso tiene ciertas penalizaciones. Por supuesto, podemos detener también a los criminales para meterlos en la cárcel, les colocamos una ficha de cárcel. A la hora de jugar estas cartas necesitamos un nivel de estrellas, de manera que esta carta de detención es con tres estrellas, el criminal sobre el que queremos jugar tiene que tener un nivel de peligro de 7, el criminal o su facción, si no, no valdría, vale. Incluso la DEA también puede tener tiroteos, eso sí, con un nivel 4, y meterse en tiroteos, normalmente como respuesta, para defenderse de los tiroteos que le hagan a ellos. Eso sí, si consigue vencer un tiroteo, en vez de perder vida, el criminal lo que hace es meterlo en la cárcel. También es cierto que cuando nos meten en la cárcel podemos utilizar cartas y las tenemos de mejor llama Saúl, que nos pueden salvar un poco el cuello de estar en la cárcel. Bueno, básicamente esto es este Breaking Bad. Simplemente es ir jugando las cartas que tenemos en la mano para intentar producir, primero hacer alianzas o colocar químicos en nuestros laboratorios, producir nuestros alijos, venderlos en la medida de lo posible. Recordad, si alguien barre a todas las facciones, gana, y si no, la DEA ganará si no queda en laboratorios, y queda alguna gente de la DEA vivo, claro, y los malos ganarán si consiguen vender el límite, según el número de jugadores, el límite que tienen en su tarjeta de personaje. Mucha interacción, mucho juego sucio de alianzas, traiciones y sospechas casi, en este Breaking Bad, el juego de tablero. Ah, por cierto, me olvidaba de una cosa que no os he comentado, que es para qué sirve el alijo de la DEA, y es que la DEA no tiene mucho sentido que tenga alijo. Bueno, algunas cartas lo pueden usar, pero os he dicho que en el turno se hacen dos acciones. Vale, bueno, pues puede haber una tercera, podemos hacer una acción extra, si bien gastamos dos cristales de nuestro alijo, bien descartamos dos cartas, o bien nos hacemos una autoherida, digamos. Si gastamos algo de eso, podemos hacer una tercera acción, robar otra carta, jugar otra carta, etc. Vale, los criminales gastarán, digamos, cristales de su alijo para hacer esa acción extra, que solo puede ser una por ronda, por turno, vamos. Pero la DEA lo hará precisamente con este alijo, por eso le interesa tener alijo a la DEA, para poder descartarlo, y de esa manera poder llevar a cabo esa acción extra, si fuera necesario. Y ahora sí, eso se me había pasado, ahora sí, eso es todo en este Breaking Bad.